Hola a todos los amantes de la ciencia, yo soy Jaciel, esto es Catenarios y en esta ocasión vamos a realizar una máquina de vapor casera. Los materiales y herramientas que requerimos para realizar la máquina de vapor son los siguientes. Una lata sellada, un clavo pequeño de 1 pulgada, 4 clavos de 3 pulgadas, una tablita de madera de 15 x 30 cm, un martillo, una jeringa, un vaso vacío, un vaso con agua, algodón, una tapa metálica, otra tapa que puede ser de plástico pero debe ser más gruesa, cerillos o un encendedor, una pistola de silicón y lo que voy a hacer girar con la máquina de vapor va a ser un reilete, que es como se le conoce a este juguete en México, aunque en otros países recibe otros nombres como los que aparecen en pantalla. Si ustedes lo conocen con otro nombre, colóquenlo en los comentarios. Y si quieren saber cómo hacerlo, les dejo por aquí una tarjeta con un video tutorial que grabé para mi canal personal. También dejaré el link del video en el primer comentario. Lo primero que vamos a hacer es medir nuestra lata para saber a qué distancia debemos colocar los clavos que sostendrán la lata. En este caso, la lata mide 12.2 cm de alto y tiene 5.5 cm de diámetro en la parte de la tapa. A estas medidas vamos a restarle medio centímetro y estas serán las medidas a las que se colocarán los clavos. En mi caso, ya tengo marcado en la tabla de madera un rectángulo de 11.7 cm x 5 cm. Voy a colocar un clavo en cada esquina. Ahora tomamos nuestra lata sellada y le vamos a abrir un pequeño agujero en la parte superior y del lado opuesto al que se abre con ayuda del clavo de una pulgada y el martillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Posteriormente vamos a verter el líquido en el vaso vacío. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que hayamos vertido todo el líquido, con ayuda de una jeringa le meteremos un poco de agua a través del orificio que realizamos. Tomamos nuestra tabla con clavos y colocamos la lata sobre los clavos de esta forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Dejando el orificio en la parte superior. Ahora voy a pegar con silicón el palito del reglete a la tabla de forma que la parte superior del reglete quede justo enfrente del orificio de la lata. Tomamos la tapa de plástico y la colocamos boca abajo y sobre ella la tapa de metal boca arriba. Agarramos un pedazo de algodón, lo mojamos con alcohol y lo colocamos sobre la tapa. Colocamos las tapas debajo de la lata y encendemos el algodón con un cerillo o un encendedor. El agua que se encuentra dentro de la lata comenzará a calentarse. Cuando esta alcance el punto de ebullición empezará a salir vapor por el orificio haciendo girar el reglete. ¡Gracias! 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 Y de esta forma hemos concluido nuestra máquina de vapor casera. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si les gustó el contenido no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse en ninguno de los próximos videos. ¡Hasta la próxima!